¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¿Dónde vas? ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Párate los pies! ¡Eso es! ¡Ayúdenme! ¡Lo que callamos las mujeres! Ayúdale a Julieta a descargar que todavía no llega a Maripaz. Pero ya no ha de tardar. Me dijo que iba a esperar a sus compañeras para no regresarse sola de la parada del camión. Yo no sé para qué estudia tanto. Si de todos modos se va a ir con el primero que pase. Ganas de hacerme gastar nomás. Ella me ayuda a preparar la comida del puesto. Sí, mínimo, ¿no? Papá, ¿nos puedo ayudar con el tanque de gas, por favor? Es que está muy pesado. No, no lo molestes, mija. Él viene cansado. Ándale, yo te ayudo entre las dos. Podemos, vamos. Oye, ¿por qué llegan hasta ahorita, eh? Pues es que el día estuvo súper flojo. Y nos quedamos hasta que se terminó todo. ¿Y tu hermano dónde quedó? Mi hermano, tu consen, como siempre se largó de borrachote con sus amigos los de las verduras. Y no fue ni para ayudarnos a recoger un plato, uno, mamá. A ver, tu hermano trabaja y aporta la casa. Y además, pues, él es hombre. Sí, y también sirve para andar dejando hijos regados. Además, les recuerdo que yo trabajo al parejo que él, o más. Julieta, como tu hermano dice, él no tiene la culpa de que Ashley se haya quedado embarazada. Ay, pobrecita. Ya llegué. Y no diga eso, mamá. Los embarazos siempre son responsabilidad de los dos. Pues sí, pero pues un hombre tiene sus necesidades y, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Bueno, pues sí. Eso también es verdad, ¿eh? Porque la Ashley se veía que era bien facilota lo que sabe cada quien. Hermana, las mujeres nos tenemos que ayudar entre nosotras y no atacarnos. Ay, perdón. Ya deja de leer, Maripaz. Ya de tanto leer hasta ocupas lentes y así menos vas a ligar, ¿eh? A ver, pues, ¿qué lees? No. ¿Qué tal si te contagia un poquito de cultura y se te sale el chamu corta del cuerpo? ¡Qué grosera eres! Oye, ¿y tú crees que en verdad vas a ser así, una administradora bien acá, bien padre? Claro, ¿por qué no? Bueno, pues, no sé, a lo mejor te casas y tu marido no te deja trabajar. ¿O te embarazas luego, luego? No, 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 no. Para eso tengo que estar enamorada. Y tengo que tener un hombre que respete lo que soy y lo que quiero. Uy, pues, ahí me avisas de dónde lo sacaste para irme a conseguir uno de esos. Ay, bueno, tampoco creas que muero por tener un noviecito. Yo no necesito de un galán para sentirme segura conmigo misma. Ay, ¿yo sí o qué? Algo hay de eso. La verdad. O ¿por qué te la pasas viéndote al espejo todo el tiempo, eh? Ah, bueno, pues, porque estoy ensayando para ahora que sea famosa. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas lograrlo? ¿Qué quieres ser? ¿Científica, maestra, doctora, cantante, bailarina, no sé? Ay, pues, eso es lo de menos. Lo importante es salir en la tele, que me hagan entrevistas, que todo el mundo me conozca, me pidan autógrafos. A ver, nadie se hace famosa porque sí. Ay, ya, no seas aguafiestas. Mira, mejor déjame practicar. Gracias. Gracias, México. Gracias a toda mi familia. Sobre todo a mi hermanita, la estudiosita, que me enseñó el camino a la famosidad. Ay, eres una ridícula. Igual y un día de estos te doy la sorpresa y te presento a algún candidato o a alguien. ¿Tienes a alguien? No. Cuéntame. No. Cuéntame, Amel, por favor. Claro, que no te voy a contar. Por favor, por favor. ¿Quién es Marco? No. Este, Ricardo. No, menos. El Patas. Claro que sí. El Patas te encanta. No, 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 no. A ver si se calla ni una maldita, ¿ves? ¿Ya ves? No, 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 no. Armando, ¿tú no duermes o qué? Shh. Vas a despertar a todos. Oye, como que hace hambre, no hazme unos chilaquiles. No tienes vergüenza, ¿verdad? Mejor ayúdame. Lava los jitomates y que quiero dejar hecho el picadillo para antes de irme a la escuela. ¿No ves que tengo examen? Hoy nomás esta vieja y no quieres algo más. Te voy a ayudar nomás por creerla consencida. Ándale, apúrate. Ahí voy, hombre. Oye, tú tampoco duermes nada, ¿eh? Ah, pero eso sí, como es la niña que va a la universidad, pues ni quien le diga algo. Pero bien que te da orgullo. Pues más o menos. Me chilaquiles, órale. Antes me tienes que prometer que vas a ir a ver a tu hijo. ¿Ya vas a empezar otra vez con eso? Y lo voy a hacer hasta que me muera. Mira, yo ya les di dinero a Lansley, así que, ¿qué más quieres? Ay, pues que seas un padre para tu hijo. ¿Quieres chilaquiles? Sí, sí quiero chilaquiles. Ah, pues entonces promételo. Anda, promételo. Está bien, te prometo que voy a ir a ver al chamaco. Pero que conste que esto es chantaje, ¿eh? Ay, sí, pero no fue tan difícil. A lo mejor un día de estos nos das la sorpresa y sale el buen hombre que llevas dentro. Ah, no, no creo. Ese buen hombre que dices tú está muy dormido y si se despierta, pum, 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 lo no creo. Ay, no seas payaso. Espérate, hombre. Ay, espérate, hombre. Te pedí chilaquiles, no una limpia. Ay, pero ¿qué crees? No hay tortillas. Voy a buscarlas, ¿no? Pásale, pásale. ¿Qué tiene? Muchas gracias. De nada. Oye, ¿ya viste cómo se te queda viendo ese tipo de ahí? Ay, ese tipo es bien raro. Te juro que si la mala vibra ahora era feo, ese tipo apestaría. Bueno, tampoco hay que exagerar. Lo que sí es que yo nunca lo había visto por aquí y es raro porque todas las personas del mercado vienen a comer aquí. Yo sí lo he visto. Si se la pasa dando vueltas y vueltas en el barrio, ve tú a saber con qué objetivo. Pero en verdad ni lo veas, no me da buena espina. Quítase, así como lo mueves, lo bates. Qué rico, chocolate. Bueno, estos me van a oír. Muy machitos, ¿no? Para estarle gritando a una mujer que va sola. Oye, oye, no le hables así a los clientes. Cálmate, si nada más fue un piropo. ¿Por qué eres tan apretada, eh? Y para ti también tenemos, chula. Ey, 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 más respeto, ¿eh? Con mis hermanas nadie se mete. ¿Ya vieron la bronca que armaron? ¿Armaron ustedes por andar vestidas así? Si se vestieran como la gente decente, no causarían estos problemas. Órale, sigan atendiendo. Tú tienes la culpa por dejarla salir con esas falditas. Pero si ya me cansé de decirle que no se ponga esas falditas tan cortas, pero no me hace caso. Pues dile tú que eres el hombre. No, pues sí le voy a decir. Nomás que hoy todo el día me estuvo sacando la vuelta. Lo recogimos y ni cuenta me di cuando se fue. Mamá, Maripaz le mandó un mensaje que fuera por ella a la parada, que porque sus amigas no iban a ir a otro lado, no sé qué. No, pero si ya me heredó, ya me heredó, oscurece. Mijo, ve por ella, ¿sí? Ay, mamá, no ve que estoy comiendo. Ay, por favor, mijo, yo nunca te pido nada. Ay, no sé. Hoy traigo como un agujero en la panza. Gracias, mijo. A ver, ya deja ese maldito teléfono, no te va a contestar. ¿Por qué diablos tardaron tanto? ¿Dónde está Maripaz? No llegó a la parada del camión. ¿Sí? ¿Ya le hablaste? Sí, ya, listo, y marque y marque y no me contesta. Ya le mandé como 20 mensajes, no los responde, me manda al buzón, no sé qué hacer. Ni te va a contestar. Papá, la paloma ya voló. Ay, hija de eso. No, no le insulte. Maripaz nunca haría algo así. No, Pancho. Maripaz no es de esas. Ay, ¿qué no le habrá pasado algo? Tranquila, mire, tranquilícese, no llore. Y yo ahorita voy a subir a su mesita. Ahí tiene una agenda con unos teléfonos de sus amigas. Les marco. A lo mejor está con alguna de ellas. Ay, sí, ¿y qué te van a decir? Pues que se fue con el novio. Que no. Ya te dije que no. Al menos ella me hubiera dicho a mí. Ay, maripaz. ¿Y a dónde vas, Julieta? Bueno, sé, a preguntar a ver si alguien no la ha visto. No voy a quedar cruzada de brazos mientras mi hermana está desaparecida. No voy a quedar. Oye, también ponle la hora, ¿no? Sus amigas me dijeron que se despidieron de ella como a las cinco de la tarde. Pues ponle acá a las cinco. Va, se la pongo. Maldita sea la hora en la que decidió regresarse sola y no quedarse en la fiesta con sus amigas. Mira, no te quiebres. Digo, no han pasado ni 24 horas. Además, tú misma me dijiste que ella traía un novio, ¿no? A lo mejor ya ahorita aparece. No, no, no. Si se hubiera ido con él, yo estoy segurísima que ella me hubiera dicho. O de menos hubiera apagado el celular con lo preocupona que es. Bueno, ¿y si se quedó sin batería o se le cayó por ahí? No, es que ¿por qué nadie me cree? Yo estoy segurísima que algo malo le pasó. Segurísima. Yo sí te creo. Ay, muchas gracias, Wicho. Oye, y gracias por ayudarme. Es que yo estoy bien tonta para las computadoras. No le podía poner las letritas a la foto. No estás tonta. Lo que pasa es que estás nerviosa y nunca ves hacer un programa como este. Pero ahorita queda. Oye, ¿y ya luego, luego empiezas a mandar las fotos a las redes sociales? Ah, sí. Bueno, yo me voy a sacar las copias y las voy a pegar ahí por el metro. Sí. No, a lo mejor y alguien la vio. Y también en la universidad y en la parada del camión y en donde se pueda. Mientras no tengamos el reporte oficial, aunque sea, hay que circular esta información. ¿Por qué no has hecho el reporte? Porque las vecindas me dijeron que me tengo que esperar 48 horas. Ay, eso no es cierto. Yo no sé por qué la gente inventa cosas. El reporte lo puedes hacer de inmediato y las primeras horas son cruciales. Ay, no, júramelo. Oye, ¿qué hago? ¿Marco a Locatel? Sí, mira. El teléfono es... 56 58 11 11. O puedes ir al Ministerio Público. Ah, o a Odisea, mira. Es el órgano del Estado de México que se encarga de buscar a las personas desaparecidas. Mira. Las autoridades tienen la obligación de empezar la búsqueda inmediatamente después de una desaparición. Ay, no puede ser. ¿Por qué no me di cuenta antes? Soy una tonta. Ya me esperé mucho tiempo. Bueno, no lo sabías. ¿Ahorita qué edad vas a ver? No, es que Maripaz si hubiera sabido porque ella lee un buen y yo todo el día haciendole al payaso nada más. Yo no sé nada. Yuli, tranquila. Pues, eh, estoy segurísima que aquí anoté la dirección de Odisea y no está. A ver, cálmate. Yo vi cuando anotaste la dirección de la página de internet y estaba bien. Uy, sí, ya sí, ya sí, ya sí, pero no está. Ah, aquí está. A ver, 20 de noviembre, esquina José López Portillo, número, número, no está el número, no está el número. ¿Cómo no voy a anotar el número? Soy una tonta. Maripaz se hubiera aprendido la dirección completita, pero yo soy una bruta. A ver, tienes que calmarte porque así no le sirves de nada a Maripaz. Es que ella estaría preguntándole a todo el mundo que en dónde estoy y estaría gritando, pero yo no, yo no, porque yo soy una tonta, yo no soy como ella. Es que ojalá me hubiera muerto yo. No, a ver, basta, Maripaz no está muerta. Es que eso es lo mejor que le podría pasar a mi hermana, estar muerta, que no has escuchado de todas las chavas que han desaparecido. Son chismes, nada más. ¿Y si no fueran chismes? Si en realidad a mi hermana les han pasado todas esas cosas feas que a las otras mujeres. Sí, está bien, mija, con cuidado. Oye, si se les hace tarde, me avisas y yo le digo a tu hermano que vaya por ustedes. ¿Qué le dijo, ma? Pues que va con Andrea a poner la denuncia, porque ya le dijeron que no es cierto que hay que esperar 48 horas. ¿Se pueden callar? No quiero que todo el mundo se entere y que Maripaz se fue con un culano. Es que, mija, no es así. Maripaz, ¿le pasó algo? Eso es lo que quieres creer. Pero así la educaste. Salió igual que todas. Que no, Pancho. Por favor, abre los ojos. Maripaz, está en peligro. Tú mismo me has dicho que ya no sería capaz de dejarnos así. Pues sí, te dije eso, pero pues me equivoqué. Ma, ¿a poco usted cree que de verdad a Maripaz le haya pasado algo? Estoy seguro. Lo siento aquí. Oiga, jefe, la venta está muy floja, tengo que ir a hacer un mandado. ¿Cómo ves si lo dejo ahí con mi mamá? Ahorita ven, hombre. Haz lo que quieras. Aquí todo mundo hace lo que le da su gana. Bueno, pues ya quedó lo de Odisea. Ahora nada más hay que esperar a que Diosito haga que mi hermana aparezca. Lo importante es que no han hablado ni de los hospitales, ni de la morgue. No, 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 mira, vas a ver que todo va a estar bien. ¿Por qué no vamos ahorita a checar la foto que publicamos en las redes sociales? Igual ya hubo algo ahí. Pues sí, además hay que pegar la copia esta de la fotografía que sacamos. Pero antes tengo que ir al Ministerio Público. No te acompaño, pero ¿crees que sea necesario volver a poner otra denuncia? Igual y con la que ya está es suficiente, ¿o no sé? No, pues no sé. Pero a mí no me vuelve a pasar que por no saber las cosas me quedo sentadota cruzada de brazos como tonta. Si es necesario, voy a ir a todos los MPs de la ciudad. Véanla bien. ¿Seguros que no la han visto? Es mi hermana Maripaz. Lo que pasa es que no viene muy seguido al mercado porque estaba estudiando en la universidad. Véanla bien. ¿No? Cámara, pues. Cualquier cosa, échenme un grito, ¿no? Maripaz Huerta, acuérdense. Está como el kilo de pechuga, mamacita. Ay, señor, fíjense. Es que no puede ser, Andrea. Tú lo escuchaste. Eso es a tener ni tantita. ¿Mi hija supiste algo? No, mamá. ¿Qué, ustedes no piensan ayudar? Ahorita yo meto todo, pa. ¿Qué pasó? ¿No te llamó? No, Armando. Yo creo que mi hermana ya no va a hablar. Tranquila. Tranquila, mamá. Venga, vamos a meternos. Tranquila. Entiéndalo de una vez. Se fue, se largó. Con el primer aborto de hambre que le habló bonito. Lo mismo nos dijo un imbécil en el MP. Otra vieja que se larga. ¿Y a poco eso te dijo en tu cara? No, claro que no. El muy cobarde se lo dijo a otro. Pero te juro que no habíamos dado ni dos pasos cuando se empezaron a burlar de nosotras. Sí, tuve que agarrar a Julieta para que no se les fueran los golpes. Pero es que le digo que no nos conviene pelearnos con los que van a buscar a Maripaz. Ay, por Dios, Andrea. Hasta crees que van a buscar a mi hermana. A nadie le importa mi hermana. Y no les importa, pues, porque es una mujer pobre y las mujeres pobres no contamos. Se largó en... A ver, espérese, papá. Para empezar, Julieta, ¿pudiste hacer la denuncia, sí o no? Sí. Fui a Odisea primero. Y ahí me dijeron que no habían hablado ni de los hospitales ni de la morgue que ellos nos avisaban. Pero les dejaste los teléfonos de todos y el de la casa, mi hija. Sí, tanto ahí como en el Ministerio Público. Y nos dijeron que luego, luego iba a empezar a buscarla. Pero la verdad es que después de escuchar al MP yo no les creo nada. Ay, hija. No nos lo dicen, pero se ve que todos piensan lo mismo que don Pancho, que Maripaz se fue con el novio. ¿Qué? ¿No se va a comer en esta casa? No, mamá, no. Usted trabaja mucho, igual que él o más. Así que si tiene hambre, que se sirva él. Es tu padre, es el hombre de la casa. ¿Y qué? ¿Usted para igual que él? Las mujeres ya no podemos seguir permitiendo que nos traten como seres inferiores, mamá. Las mujeres están para servirnos. Siempre ha sido así. Y tú no tenías por qué contradecirme que soy tu padre. Sí, yo soy su hija y lo respeto. Pero usted está equivocado. La sociedad está equivocada. Mi hermana puede estar muerta. Papá. Gracias. Hoy estuve por todos los puestos del mercado, estuve pregunte y pregunte y nadie sabe nada. Ay, hermano, perdóname, pero es que la verdad me dejas de hacer y yo pensé que tú creías lo mismo que mi papá. ¿En verdad quieres ayudar a buscar a mi hermana? Es que Maripaz no es así. Mi hermana no es así. Ella no se iría sin avisarnos. No. Nos la arrebataron. A mi hermana nos la arrebataron. Y te juro que así, así me muere en el intento. No voy a descansar hasta que no pagues infeliz por lo que le hizo a mi hermanita. Y lo primero que tenemos que hacer es correr la voz. No, 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 mija, todo el mundo se va a enterar y ¿qué tal que piensan lo mismo que tu papá? No. Pues que piensen lo que quieran, mamá. Nosotros sabemos que a mi hermana le pasó algo. Así que necesitamos que todo el mundo se entere. Ustedes saben que cuentan conmigo para lo que quieran. Pues también puedes contar conmigo. El que se mete con una hermana se mete conmigo y nadie se va a meter con una vieja de mi casa. Dios quiere que con ninguna otra, Armando. Pues tienes razón. Porque todas son o mamá o hermanas de alguien. Ay, hermano. Yo nunca pensé que tú, de entre todos los hombres... Gracias. Bueno, pues ya está. Julio, tú dime qué quieres que hagamos. Bueno, pues lo importante es empezarnos a mover porque entre más tiempo pase, es menos probabilidades de encontrar con vida a mi hermana, ¿no? Cada minuto cuenta. Tenemos que circular su foto por todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Huichos ofreció ayudarnos. Sí. Le voy a pedir que revise con lupa el muro de mi hermana. A lo mejor ahí encontramos alguna pista del fulano este que la andaba pretendiendo que me contó. Tenemos que pegar su fotografía por todos lados. Yo me puedo encargar de eso y de todos los alrededores al fin que las vecinas me ayudan. Y también puedo repartir en el tianguis, preguntar si alguien la ha visto o pues para que estén al pendiente, ¿no? Bueno, después de aquí me voy a la universidad y luego a los alrededores. Sí, yo voy al paradero, ¿a dónde era Maripaz? No, 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 al paradero voy yo. Ahí hay puro malandrín. Y para gandallitas, pues el gandalla mayor. Eso me toca a mí. Oye, pero por favor te sigues toda la ruta que se llama Maripaz. A lo mejor la han visto y vas pegando las copias. ¿No han visto esta muchacha? A ver, a ver, agárrame aquí. Ay, es Armando. Ay, ojalá que... Bueno, no me hago ilusiones. ¿Qué onda? Estoy aquí en la calle que va del paradero a la colonia, la que pasa por el... por el baldío. ¿Sí sabes cuál te digo? Sí, 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 ya sé cuál es. ¿Por qué? ¿La encontraste? No, 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 no te espantes. No pasa nada. Solo que quiero que vengas a ver una cosa. Pero vente con calma. Aquí te espero. Bueno, papá. ¡No! No déjame recoger esas cosas. No, 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 espera, espera. No puedes agarrarla. Tenemos que hablarle a la policía. Solo quería confirmarte que fuera la bolsa de Maripaz. Y en su bolsa. Y en su bolsa. Pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué si ella cuidaba tanto sus cosas? ¿Verdad que ella las cuidaba mucho? ¿Por qué están aquí sus libros, Armando? Los libros, papá. ¿Dónde está mi hermana? Maripaz. Ay, mi hija. ¿Qué no te vas a levantar? Ahorita. Te dejé una torta en la mesa. No tengo hambre. Tengo la panza toda revuelta. ¿Qué te piensas, matar de hambre? Ya Dios me quitó a una hija. ¿Tú también me quieres dejar? Dios no tiene nada que ver en esto, mamá. Me jamás hubiera permitido que mataran a mi hermana. No hablas de mí. ¿O qué? ¿O tu Dios me va a castigar? Que no me ha castigado ya lo suficiente, mamá. Que castille a los hombres que odian a las mujeres. Ya nos vamos al mercado. Andrea también viene. Yo no. ¿Qué caso tiene? Ya sin mi hermana nada tiene caso. Mira, esta es la foto del chavo. ¿No tiene cara de ser secuestrado? Y menos si lo oyes hablar. ¿Lo viste? Mientras Julieta no reaccione, tenemos que seguir buscando a Maripaz, ¿no? Pues sí, pero es que nada da resultado. Nadie nos puede dar una razón de ella. Tal vez tendríamos que resignarnos. No. Bueno, el caso es que le mandó un mensaje al chavo este y aceptó verme. Él también estuvo buscando por su cuenta en la universidad y en otros lados. Eso te dijo. Y me lo confirmaron sus amigas. Él sí fue a la fiesta a la que Maripaz no quiso ir por venir a celebrar con su familia lo de la mención en su examen. Lo que son las cosas, ¿no? Un día te levantas y trabajas por ser una mejor persona, pero la muerte te está esperando en la esquina. Mija, vámonos. Julieta no se siente bien para ir al puesto. Es que ya lleva muchos días así. Guicho, ¿nos vamos por ahí? Si no le molesta, señora, me gustaría quedarme un ratito más con Julieta. No sé, para platicar. Cuídamela mucho, ¿sí? Claro que sí, señora. Gracias mucho. A ti. A ver, tú. Tráeme un caldito de pollita, ¿no? Perdón, 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 perdón. De pollo. No, esto es gallina vieja. Ahora sí, mamacita, ya llegó por quien lloraba. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa, imbécil, eh? ¿Qué te pasa? Si a ti quién te mete en lo que no te importa. Te hierve la sangre de escuchar tanta vulgaridad. Ah, te hierve la sangre, ¿eh? Yo pensé que esta polla no tenía dueño. Pero aguas, carnal. Que con esa faldita y esa miradita... A ver, yo ni siquiera te diré, ¿eh? ¿Y no crees que no nos hemos dado cuenta que ya llevas días rondando por aquí sin saber con qué intención es, eh? Estúpido. Yo no voy a permitir que ninguna triste vieja me venga. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal yo, estúpido, eh? Ya, ya, ya. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Me vuelvo a ver y te rompo tu cara. ¡Lárgate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya, tranquilo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Me voy a parar! ¡Dáme eso! ¿No viste cómo te mandó un beso? Sí, sí, pero... eso no es nada. Es algo que tenemos que aguantar las mujeres por el simple hecho de traer falda. ¡Pues sí, pero te insultan frente de nosotros y eso no se vale! Sí, sí, y me alegra que lo veas así. La mayoría de los hombres piensan que después de humillarnos con sus comentarios todavía tenemos que darles las gracias por el halago. Ya, ya, limpiar todo. ¡Vamos! Disculpen por lo que pasó. Esto va por la casa. Todas estas mujeres han desaparecido en lo que va del año, pero estoy seguro que si me pusiera a buscar de anteriores... Es que no puede ser. Son cientos y todas del Estado de México. Mira esta. Tenía 14 años y la levantaron al salir de la escuela. O sea, hazme el favor. Las cifras son alarmantes. Mira, según un estudio llamado Violencia y Feminicidio del Estado de México, entre el 2005 y el 2011 mataron a más de mil mujeres. ¡Ay, qué horror! O sea, que esto viene de tiempo atrás. Sí. ¿Cómo dijiste? ¿Feminicidio? Sí. ¿Qué es eso de lo que pasaba en la tele de lo de las muertas de Juárez? Según las cifras, esto es todavía peor. Es que, ¿por qué nos odian tanto? ¿Perdón? Sí, ¿por qué los hombres odian a las mujeres? Ni siquiera creo que llegue a ser odio. Es ignorancia. Es el producto de una sociedad machista y violenta. Sí, lo mismo decía Maripaz. Ella leía el periódico todos los días y siempre terminaba por aventarlo de puro coraje. Y mira, ¿de qué le sirve a mi hermana? De nada, no puedo negarlo, pero tampoco puedo permitir que te hundas. Tienes que salir de esa depresión, Yuli, justamente por ella, para que sirva de algo su muerte. Es que, yo no sirvo sin mi hermana. Yo soy tonta, soy inculta. Ella estudiaba tanto. Imagínate, quería administrar el mundo y yo solo quería ser famosa. ¿Por qué no me morí yo? Yo no sirvo para nada. Yuli. Déjame sola, por favor. Yuli, no todos los hombres odiamos a las mujeres. No todos. Yo no. Ay. Ay, la playa se cortó. ¿Qué te pasó? Me corté. Mete el dedo en el chorro de agua fría, Pancho. No, no, no. Ya ves lo que pasa por andar en la cocina. Sí, ya les he dicho que esto es cosa de mujeres. Mamá, ¿qué le pasa? Ve nomás, ¿cómo está? Ay, nada, mi hijo, ahorita se me pasa, espérame. A ver, yo les voy a preparar las tortas. No, tú lo que necesitas es descansar. Ya no vas a ir al mercado. ¿Y quién va a preparar la comida? Julieta, ahorita no puede ni levantarse y si pudiera, pues yo no quiero que vaya. ¿Y eso? Ahora que estuvimos buscando a Maripaz, las vecinas me contaron que... ¿Qué? Me contaron que Maripaz solamente es una de las tantas desaparecidas, ¿verdad, mamá? Maripaz no es una de tantas. Maripaz es mi hija. Pues sí, papá, pero todas son importantes y todas están muertas. Se la llevaron a un prostíbulo o las violaron. No, no. Es que me contaron que... pues que muchas toman el camino fácil, pero por gusto, mi hija. ¿Eso le contaron? Sí. ¿O eso es lo que quiere creer usted, mamá? Pero es que me lo dijo gente que las conocía. Son puro chismes. Chismes que inventan. Porque la verdad es que nadie hace nada. Hacen lo mismo que nosotros, quedarse con la boca callada. Ay, ¿de qué sirve hablar, eh? ¿De qué sirve ir a denunciar si de todos modos cada que voy a preguntar por mi hermana me ven como un loco? ¿Has estado yendo al ministerio público? Pues sí, pero no creo que vuelva otra vez. Nadie busca a Maripaz. ¿A quién le va a importar una mujer pobre de Catepec? A nadie le importa. Para todos ellos nosotros somos basura. Nos ven como como un objeto más de la casa o como un objeto sexual. ¿Qué importa ya? ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Maripaz siempre hablaba del cambio, ¿no? Pues sí, pero yo no soy Maripaz. Maripaz está muerta. ¿Feminicidios en México? ¿Lo que callamos las mujeres? ¿A poco en la tele pasan estas cosas? Ay, mira, aquí puedo ver capítulos antiguos. Mujeres aportando a mujeres. Bueno, pues no está de más que anote la dirección de esta asociación, ¿no? Hola. Soy Andrea. Voy. Voy, voy, voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mira. Localizan 21 cuerpos en los canales de Aguas Negras del municipio de Catepec. Ayer 13 de octubre salió a la luz la información que las autoridades del Estado de México habían estado ocultando. Fueron 21 cuerpos encontrados en los canales de Aguas Negras del municipio de Catepec. 16 de los cadáveres son de sexo femenino. ¡Ay, mi niña, mi niña! Tranquila, mujer. No sabemos si es ella, no sabemos. De todas maneras, son 16 mujeres, 16 madres, 16 hermanas, hijas, tías, amigas, 16 mujeres que un día salieron de sus casas y se despidieron como cualquier otro día sin saber que va a ser el último de sus vidas. 16 mujeres muertas. Maripaz solamente es una de ellas. Yo no la vi ese día. No me alcancé a despedir. Y yo no les di la bendición porque tenía las manos enjabonadas. ¡Ay, Dios mío! De haber sabido. Pero tal vez no es ninguno de esos cuerpos de Maripaz. No importa. Lo importante es que están muertas. 16 mujeres muertas. ¿Cómo pueden ser? Se tiene que hacer justicia porque las historias de esas mujeres son tan importantes como lo es para nosotros la historia de mi hermana. Y pues así entendí que no puedo regresar de la vida ni a mi hermana ni a las otras desaparecidas. Tu historia me llega hasta el alma, Julieta, pero quiero serte sincera. No creo que en mujeres aportando a mujeres podamos ayudarte a buscar a tu hermana. No, pues ya lo sabía. Ese es el problema, señorita. Que nadie hace nada. A las autoridades les vale sombrilla lo que está pasando y por si fuera poco lo ocultan. Pero claro, pues como somos mujeres y por si fuera poco somos pobres, ¿a quién le vamos a importar, verdad? Por eso la gente no denuncia. Porque muchos creen que es inútil o por miedo. A ver, señorita, ¿usted se ha subido al metro en Lora Pico? Las peladeses están a la orden del día y ni se le ocurre usar falda porque primero la manosean y después la matan. Acabas de dar en el clavo. El feminicidio florece en sociedades machistas como la mexicana. Sí, mucha gente no cree que esto está pasando en el Estado de México. Dicen que son como casos aislados. Veo que eres una mujer muy bien informada. No, ¿qué va? Sí, yo soy bien burra. Apenas en un par de días que le entro a las letras chiquitas del periódico. Aquí la inteligente era mi hermana. Ella era bien estudiosa, bien leída. Me encantaba. Yo soy bien bruta. Con decirle que apenas ahorita conocí la palabra feminicidio ni sabía que existía. Ya sé qué podemos hacer por ti. Ayudarte a encauzar tu rabia. Y si empiezas por hacer que más gente se entere de lo que está sucediendo en el Estado de México. ¿Quién yo? ¿Ah, sí? ¿Y cómo voy y toco a todas las puertas y les digo lo que está pasando? ¿O qué? No estaría mal. ¿Por qué no vas a los periódicos, a la radio, a la televisión? No sé. No subestimes el valor de la verdad. Me alegra que hayas vuelto a ser la Julieta que conocemos. ¿Lo dices por la ropa? ¿Y no quedaste conforme con lo que le pasó a tu hermana y a todas esas muchachas? Mija, qué ganas dando entrada con esa ropa. A ver, mamá, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que mi hermana tuvo la culpa por lo que le pasó? No, yo no dije eso. Pero pues la mujer se tiene que dar a respetar, mija. Yo no estoy mal por vestirme como me gusta. Los que están mal son los hombres que piensan como usted, mamá. ¿Sabe qué, mamá? Julieta tiene razón. A ver, ¿por qué no me dice nada a mí por usar estas playeritas? Ay, mijo, pues porque tú eres hombre y yo soy mujer. ¿Y qué? Los dos somos seres humanos. Precisamente por esas cosas les pedí que vinieran. Eres otra de ayer a hoy, Julieta. Pues es que me di cuenta que no puedo regresarle a la vida ni a Maripaz ni a las otras 16 mujeres. Pero sí puedo evitar que sigan desapareciendo. Lo único que vas a lograr no sé es que te maten. No le hagas caso a tu mamá, mija. Ella está muy nerviosa. Mejor cuéntame eso de poder evitar que maltraten a las muchachas. A mí me gustaría hacer algo. A mí también me gustaría. Pues, hoy en el mercado no hubo ventas con eso de que encontraron a los cuerpos ahí en el canal. Yo soy bien entrada a mi blog y nunca había tenido tantas visitas. Parece que la gente quiere informarse. Justo de eso se trata. De hacer ruido, hacer mucho ruido para que todo el mundo se entere. Sí, pues ya se está corriendo la voz. La gente en el mercado está muy enojada. Sobre todo la gente que conocía a Maripaz y la quería. Brigadas. Brigada de seguridad. ¿Usted podría convencer a los vecinos de que patrullen la zona de la parada de los microbuses? Sí, esa es muy buena idea. Sí, podríamos esperarlas ahí en las paradas de los autobuses donde llegan y asegurarnos de que nadie las va a van a tratar camino a sus casas. Exactamente. Porque mi hermana tenía la posibilidad de regresarse con sus amigas, pero no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades. Y una mujer es muchísimo más vulnerable si vas sola y es de noche. Sí, hija. Si eso, déjamelo a mí. Bueno, ¿y Andrea y yo qué hacemos? Bueno, tú lo que mejor sabes hacer. Hablar bonito. Ay, Armando. Ella es una amiga muy querida y reportera de varios medios y está interesada en el caso de la desaparición de las mujeres en el Estado de México. Bueno, creo que ya podríamos considerarlo feminicidio. Según las estadísticas, miren, han desaparecido cientos de mujeres en lo que va del año. Aquí tengo una estadística. La podemos checar. Sí. Ay, me muero de miedo de perderte también a ti. Si los mismos que se llevaron a tu hermana se enteran que estás alborotando al gallinero, hija. Ellos empezaron a alborotarlo primero al matar a nuestras mujeres y yo siento que ardo por dentro. Lo único que me queda es luchar por las que quedamos, mamá. Se lo debo a mi hermana. Es que no quiero volver a pasar por esta angustia de no saber qué fue de ella sin tener ni un cuerpo para rezarle. Ay, mamá, ya sé. Daría lo que fuera. Daría mi vida entera porque las cosas hubieran sido diferentes. Pero así fue y no podemos cambiarlo. Lo único que nos queda es ser fuertes, luchar, cambiar las cosas. Pero yo ya estoy muy vieja para eso. No, mamá. Usted es muy fuerte, solo que no lo sabe. Para cambiar, lo primero que tiene que hacer es cambiar usted. los machos no se dan en macetas. Ellos los criaron en una casa que una mamá les enseñó a hacer eso. Así me educaron a mi hija. Y no eres de echarle la culpa. Solamente le estoy pidiendo que se abra la posibilidad del cambio. Pero, pues, ¿cómo? Pues, mire, lo primero que vamos a hacer es que me va a acompañar a un lugar en el que a mí me están ayudando. Se llama Mam. Bueno, está bien. Pero me vas a tener paciencia. Sí, mami. Me da muchísimo gusto que se haya decidido a venir, doña Cata. Quiero darle buen ejemplo a mis nietas. Me parece perfecto. Pero recuerden que todas corremos peligro, así que todas necesitamos saber defendernos. Y qué mejor que infiltrarnos en las filas enemigas. Para eso va a estar Armando, que va a ser nuestro instructor en defensa personal. Muy buenas tardes a todas. Qué bueno que vinieron. Pues yo no soy de mucho discurso, así que vamos a entrar en materia. ¿Qué pasaría si de repente vamos caminando por la calle y un malandrín las agarra así del pescueso? Ay, Armando, pues me lo intento quitar de encima. Pues eso no funcionaría porque por lo regular los hombres somos más fuertes. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos vamos por vencidas? No, 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 no. Por eso están aquí. Más vale maña que fuerza. Mira, ahorcame. Ustedes van a meter las manos por en medio de sus brazos como si estuvieran rezando y de un solo jalón le pican los ojos así y hasta el más machín va a llorar. ¿Entendido? Bueno, vamos a hacerlo en parejas, lo vamos practicando y yo voy checando para que no se vayan lastimando, ¿ok? Va. Pues me tocó bailar con el más feo, ¿no? ¿Qué te pasa? Si te ganaste la lotería. Ay, sí, lotería. Ándale, pues. A ver, te voy a barcar. ¿Ok? Así. Ay, 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 te lastimé. Nomás me sacaste una lagaña, pero todo bien. A ver, otra vez. Ay, no, yo te voy a ahorcar. Sí. Eso. No, si las hubieras visto. Estaban plática y plática fuera de la panadería y mi mamá estaba hecha un pavo real diciéndole a las vecinas que los machos se hacen desde la casa. Ya ni me digas que por tu culpa ya ni me lavan ni me hacen nada. Ay, pues, Andrea, no se ha quejado de que apestece. Ay, sí, tú. El huicho sería capaz de decir que hueles a rosas aunque no te hayas bañado en tres semanas. Pues, claro, es la verdad. No, la verdad es que ese chavo es súper lindo. ¿Qué? ¿Qué onda con él? Lástima que yo todavía no me siento preparada para tener novio. Y el día que tenga uno, pues, tendrá que ser alguien que me respete y que yo quiera muchísimo. Pues, ojalá y sea pronto porque te lo mereces. Has estado haciendo muchos cambios. Poco a poquito, pero ahí la llevas. Bueno, yo también estoy muy orgullosa de ti. Me da muchísimo gusto que hayas vuelto a ver a tu hijo. Lo quieres un buen, ¿verdad? Me encanta, me encanta ese chamaco. Tiene una súper onda y creo que no le caigo tan mal. Lo único que me cae gordo es que le dice papá al novio de Ashley. No sabes cómo me prende. Bueno, pero es que eso tú te lo buscaste. Pero no te preocupes, te lo vas a ir ganando poco a poco. Apenas van dos meses que lo volviste a ver. Pues, sí, desde que tú y Mari Paz me obligaron a verlo. Mi hermana, aquí encontramos su bolsa. ¿Crees que podamos olvidar todo esto? No, jamás. Solo nos queda luchar para que las mujeres vivan más seguras. Pero el vacío que nos dejó Mari Paz nunca nada ni nadie podrá llenar. Ahora solo nos queda luchar por ella y por todas las mujeres desaparecidas para que no sean solo una más. muchas personas dicen que tienen hermosos recuerdos de su infancia. Yo no los tengo. Ándale, nena, rápido. Apúrate con la tarea, ya va a llegar tu papá. Ya sabes que cuando él llega le gusta que lo atienda solo a él. Pero es que me cuestan mucho las divisiones. Pero, pero si nada más que sabes las tablas y las estuvi... ¡Buenos! Hola, mi cielo, ¿cómo te voy? Mal, ¿qué no ves?